Yo no sé por qué no dices que me quieres Yo no sé por qué no dices que me amas Si sabes que te quiero con delirio Si sabes que te amo con el alma Yo no sé por qué de ese deñal, de ese mojo A mi pobre corazón que te ama tanto Si tú sabes que por ti vivo sufriendo No atormentes más y más mi pobre vida Abrirte mi pecho yo quisiera Para mostrarte la herida que le has hecho A mi pobre corazón que sangra tanto No, no, por favor no más tortures A mi vida que se extingue lentamente Si tú sabes mi bien que es solo al sirio Estrecharte entre mis varas Aunque después muera Abrirte mi pecho yo quisiera Para mostrarte la herida que le has hecho A mi pobre corazón que sangra tanto No, 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 por favor no más tortures A mi vida que se extingue lentamente Si tú sabes mi bien que es solo al sirio Estrecharte entre mis varas Aunque después muera En suerte Si tú sabes tú Si tú sabes mi a kilos Si tú sabes mi minuto